Si tú lo sabes, directamente de la cintilla holandesa Ya tú sabes, Curazao, Los Reales.net, Babytoon.net y TheStreetFlow, ya tú sabes DJ Lex matando la liga, tú lo sabes Como tú me quieras decir, Casey o Caldera Todo está bien Todo está bien Las 24 horas red, ya tú sabes Tú lo sabes Hermu, Los Reales Family Dale, 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 dale Para qué volver, si ya no te amo, si ya no te amo, tengo otra a mi lado Ya tú sabes Quechísima